Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, señaló que existe la posibilidad de que tras la resolución de la Suprema Corte del pasado 7 de abril en relación a la ley de reforma eléctrica, se abra la puerta a litigios. Vía Twitter expresó, el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios. Salazar se dijo preocupado ante la resolución que podría significar un retroceso en las inversiones de empresas de origen estadounidense en el territorio nacional. A lo anterior, agregó que el actual escenario genera incertidumbre, ya que significa un obstáculo para la competitividad de América del Norte. El diplomático, refiriéndose al cambio climático, comunicó que espera que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos. El objetivo, según lo descrito por Salazar, debería ser el que América del Norte sea potencia de energía limpia. En el mismo comunicado, el ya mencionado, agregó que las medidas acatadas por México tendrán un impacto. Las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México, conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Asimismo, es importante recalcar que en el comunicado se establece que Estados Unidos está comprometido a trabajar con México para hacer de América del Norte una potencia energética que encabece al mundo en el combate a la crisis climática y produzca abundante energía limpia, con tecnología solar, geotérmica, hídrica, eólica y otras energías limpias. Estas tecnologías de energía limpia pueden impulsar una cadena de suministro integrada en América del Norte, como se visualizó durante la Cumbre de Líderes de América del Norte. Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de sus redes sociales oficiales, hizo la siguiente petición. Desde el sector privado, consideramos de gran valor que los temas de máxima trascendencia nacional se procesen por la vía institucional y que los ministros planteen sus perspectivas y razonamientos jurídicos de cara a la sociedad por el interés superior de la nación. Informo para Canal 13, Camila Islas.